Creamos muchísimas ocasiones, dos tiros en los palos, no sé qué más hay que hacer para ganar un partido. El ping-pong dio 10-10. ¿Están arriesgando mucho en pos de ir al ataque? Es que es mi estilo, es lo que yo le inculpo a los jugadores. A veces escucho a la gente decir, mandalos al ataque. No sé, de qué manera ya poder hacer para mandarlos al ataque es imposible. Más no se puede. A veces salimos a jugar con cuatro delanteros reconvertidos a extremos. Y así todo. Somos un equipo que metemos muchos goles, pero también nos convierte mucho. Pero si vieron los goles que nos convirtieron hoy, realmente a veces no ligás. No ligás y por errores nuestros. Pero si voy a morir, voy a morir con la mía. Eso está claro. Bueno, se terminó último en el balance de la primera rueda. Quizás en números no era lo ideal, pero bueno, quedan un montón de partidos más ahora para tratar del objetivo principal, que es mantener la categoría y el correo. Lo que tenemos que mejorar es la soledad defensiva. Eso fundamentalmente. Un equipo no puede recibir 29, 30 goles en una vuelta. Al equipo a Merlo le pasó ya el año pasado y este año nos está pasando lo mismo y quiero cambiar radicalmente eso. Quiero seguir yendo al ataque, pero no exponiéndonos tanto para las contras ni para recibir tantos goles. Bueno, ya firmó Satanás Paez. ¿Viene otro reforzo en defensa? Sí, estamos buscando a alguien por izquierda. Está Carlos Batara nada más. Necesitamos un jugador ahí. Hoy tuve que improvisar con Romero, pero no tenemos mucho más. ¿Puede llegar a jugar Turienzo en el Clásico? Sí, lo estuvimos hablando. Es muy posible. El flaco tiene muchas ganas. No tiene dolor. La operación ya pasó hace un tiempo. Tiene que jugar con una protección. Si llega a tiempo la protección, seguramente lo tendremos. Bueno, acá me tira una pregunta. ¿Quién va a atajar? No, no lo sé. No lo sé. No hay... Siempre la responsabilidad de lo que pasa dentro de la cancha es nuestra porque nosotros decidimos quién tiene que jugar. O sea, tenemos de acá hasta el domingo para pensar a ver quién va a jugar. Lo mismo que los jugadores, porque el arquero pudo haber cometido un error que es parte de la experiencia que va a adquirir a lo largo de toda su carrera y cosas que le van a pasar a lo largo de su carrera, pero no le caigo a él. Simplemente cometió un error y tiene que aprender a convivir con eso porque el arquero, desgraciadamente, lo tiene que hacer. Pero tenemos tiempo de acá hasta el domingo para pensar.